Oye, meleopoldo, dímelo, ¿por qué no fuimos un chico aquí con los adolescentes y los blancos? A ver qué pasa. Bueno, vamos a entrarle y díceselo. ¡Lleva! ¿Dónde está la matona? La mamá, 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 la mamá. Como estoy yo, te lo recuerdo en ti. ¡Oh, yo, yo! ¡No, yo, yo! Pero que no, que tenés en ti. Mira como estoy yo, te malas, la mentira, por donde saca el corazón. ¡Por cima! ¡Por cima! ¡No pensé que me entras, yo te lleno en tu mente verdad y con otros te la pasas otra vez. ¡Qué me入ré! ¡Y otra vez y otra vez caí en tus cadras. y Maestro, bueno, dos señalaciones en una sola. Dícese, vos supieras. ¡Ja! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.